Por otro lado hay personas con las cuales yo deseaba encontrarme que en mi adolescencia alguna vez militaron conmigo y a lo largo de mi vida me he cruzado personas que por motivos más que importantes actualmente por ejemplo cuando se suicidó el padre de Agustín o que Agustín fue amigo de Batato y demás en fin miles de cuestiones que tienen que ver con un montón de cosas hubiera sido importante encontrar a Lara Dulce por muchos motivos